Hola amigos y amigas, ¿cómo estamos? Espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a hablar acerca de las motos doble propósito. Ya sabes que son perfectas para ir por pista, tierra, ciudad, viajar, recorrer... Todas motos indicadas para esto, pero como ellas, no hay ninguna. Todo lo lindo que puedes encontrar sobre dos ruedas. Sin nada más que decir, comenzamos. Número 5. Y vamos atrás para adelante porque todo lo bueno es bonito. Y es que para hablar de estas motos, tenemos dos modelos distintos en lo que es doble propósito. Están los modelos que son más para viajar, más convencionales de ruta. Y los modelos un tanto más para irnos por pista y demostrar este off-road que todos llevamos dentro. Y es que vamos a hablar de nada más y nada menos que la Tuco TS1. Sí, otra moto china. Con un motor 200 y un motor monocilíndrico de 4 tiempos, eso sí, a palillos. Lo cual no genera una gran velocidad al final. Más sin embargo, si por ABC un motivo se llegara a dañar tu moto, esta se arreglaría con un mínimo de 100 a 150 dólares. Esta es enfredada por aire. Tiene unos caballos de fuerza de potencia máxima de 11.2 caballos de fuerza a 8.000 revoluciones por minuto. Y de 12 Nm de torque a 6.000 revoluciones por minuto. El arranque es por pedalo eléctrico. Su sistema de transmisión es a 5 velocidades. Eso sí, un poco pesada para viajar ya que solo pesa 150 kilogramos. A su vez, la capacidad del tanque no es tan buena ya que es de 11 litros. Eso sí, su suspensión delantera es estolescópica y su suspensión posterior es de un monoshot. Que viene con tres puntas abajo, lo cual le permite tener un buen agarre y nos permite ir un poco más cómodo. Eso sí, no recomiendo comerse los huecos. Ahora bien, su llanta delantera es de 90-90-19 y su llanta trasera o posterior es de 110-90-17. Sus tipos de frenos son ambos de disco y esta viene en color verde y rojo. Y lo más importante, su velocidad final es de 105 caballos de fuerza. Vamos con la siguiente. Número 4. Y es que para hablar de motos, adventure, motos de viaje, tengo que nombrar a todo lo que sea Daytona, ya que es la marca por excelencia. Daytona, patrocíname. Daytona Adventure 250R. Esta Daytona tiene un modelo adventure. Obviamente es una moto doble de propósito. La capacidad de estanque es un poco menor en la anterior, ya que es de 10 litros. Más sin embargo, el aro delantero es de 21 grados y el aro posterior es de 18. Esta es más liviana, ya que es de 118 kilogramos de peso y su motor es de 250. A cadenilla y con balanceador. Eso sí, cuatro tiempos, lo cual le permite con este monocilindro generar 18.5 caballos de fuerza a 8.000 revoluciones. Y 17 nitrómetros de torque a 6.000 revoluciones por minuto. Lo cual le da una velocidad estimada, según el fabricante, de 120 kilómetros por hora GPS. Obviamente en el talcómetro puede llegar a marcar un poco más, pero esto es lo que indica el GPS. Siempre he dicho que con esto, lo que hacen los compradores es darle una velocidad menor a la real, ya que así permiten sacar un poco su estimado. Ahora bien, los números de velocidades son 6 velocidades, lo cual también eleva su velocidad final, está bien enfriada por aire. Su encendido es netamente eléctrico, sus barras telescópicas delanteras son invertidas y atrás también cuenta con un monoshot trasero. Ahora bien, tiene su disco delantero y su disco trasero. Como lo digo, son ranques netamente eléctricos. Esta es una moto para mí, a pesar de que no me gusta en diseño, perfecta para viajar. Ya la he probado y sin duda alguna, es una moto bastante cómoda y las luces que tiene al frente te permite ver lo que hay en carretera. Una moto excelente para lo que es viaje, más sin embargo, no es mi favorita. Sorpresa, una moto que no había estado aquí mucho tiempo y es que hablamos de la número 3, IGM. Una marca que no había estado en los anteriores videos y sin la escuché mencionar por algún momento. Y es que hablamos de la IGM Adventure 250, moto que también he probado. Esta moto es de 250 centímetros cúbicos, tiene un encendido eléctrico a pedal. Esta moto es a palillos con contra manillar, lo cual también hace que no vibre mucho. Eso sí, solo cuenta con 5 velocidades. Tiene una potencia máxima de 16.8 caballos de fuerza, 7.000 revoluciones. Y su torque no es indicado por el fabricante, ya que varía según la Catalina que llega al productor. Su tipo de freno es algo que me gusta bastante, son de disco delantero y trasero. Su velocidad máxima estimada, siempre digo estimada, es de 100 kilómetros por hora. Hay gente que las modifica y corre más. Su suspensión igual que las otras es telescopica al frente, sin barras invertidas y monochot posterior. La enfriamiento es por aire, su llanta delantera es 3.21 y su llanta posterior es de 40.18. Esta aplicación le permite, ya que sus llantas son doble propósito, no es casi para viajar, sino que también te puedes meter en lo que es tierra, ir cruceando un poco. Es 50% asfalto y 50% lo que es lastre. Eso sí, el tanque de esta es mayor, ya que es de 12 litros, lo cual genera una velocidad mayor amplia para llegar al punto, ¿no? Y algo que me gusta bastante de esta moto, aparte de sus colores, negro, rojo y blanco, es los extras que trae por lo general IGM. Alarma, parlantes, USB, GPS, IGM, con lo que es extras de verdad se luce. Vamos a hablar ya de motos que no son tanto para viajar y es que como vieron, la primera es netamente para viaje, la segunda es para viajar y ciudad, la tercera está en el grado, la IGM en el grado de viajar y estar en pista. Y ahora vamos a hablar de una que es netamente para lo que es tierra, pista, recorrer, andar, disfrutar. Y es que hablamos de la Ranger TTK 250, una moto que es de a cuatro tiempos, un motor es a palillo y un contramanillar, lo cual como ya lo mencioné antes, permite que no vibre. Tiene una potencia máxima de 15.75, el fabricante dice que 16 caballos de fuerza a 7000 revoluciones por minuto y un torque máximo de 15 Nm a 6500 revoluciones. Esta cuenta con cinco velocidades, una capacidad de combustible de 8 litros, lo cual me sorprende bastante ya que es menor, pero es para lo que es, es off-road, recomiendo llevar un galancito extra por ahí. La transmisión es netamente a cadena y su sistema de arranque es eléctrico y a pedal. El freno de disco es posterior y el trasero es de tambor. A su vez esta moto es indicada para el campo porque lo mencionaba, ya que viene con un chasis reforzado que le permite practicar enduro para hacer chinas rápida. Ahora bien, su velocidad final no es estimada por el fabricante, pero según lo que mencionaba con algunos compañeros, esa puede llegar hasta 110 km por hora. Número uno, y otra vez vamos a estrenar marca en este canal, pero esta moto es un tanto diferente y es que hablamos de la GP1 Dakar 250. Proveniente de la anterior marca que se la conocía como Sonshen, ahora ha venido con una marca revolucionaria y ha empezado a distribuir sus motos como JP1. ¿Qué tiene de lindo esta moto? Y es que un material es de acero y aluminio, cuenta con 4 válvulas, la mayoría son de 2 válvulas, a 4 tiempos, enfriado por agua, es decir que cuenta con un pequeño radiador. Esta 250 tiene una potencia máxima de 27 caballos de fuerza a 9000 revoluciones y 22.5 Nm de torque a 7000 revoluciones, es un motor para mi bastante bonito. Su transmisión es por cadenilla, lo cual le permite manejarse mejor, tiene un sistema de CDI Racing, así comenta el fabricante, su sistema de encendido es eléctrico de la pedal, esta es con 6 velocidades. Sus frenos delanteros y posterior son de disco, sus llantas son 80, 100 y 190 en la posterior, su capacidad de tanque de litros es de 10 litros y esta cuenta con una velocidad máxima según el fabricante de 160 km por hora. Y de esta moto que de verdad me ha sorprendido, lo único malo es su precio, ya que aparte de que su peso máximo es de 149 kg, su valor es de 6000 dólares en el ecuador. Una moto para que muy bonita y que compite con la AK47E Factory, que sinceramente yo no la recomiendo por su alto valor, pero me doy cuenta que esta también tiene un valor un tanto excesivo para su precio. Pero sin embargo para mi es la moto ideal por toda la conveniencia que trae y que la puedes llevar en la ciudad para lo que es el off-road. Espero todo esto le hayas gustado y para mi si me gusta esta moto, sobre todo por su luminaria y su forma, quizás no la siento pero es una moto muy muy bonita. Y bueno mis amigos, antes que todo desearles feliz navidad, conmigo serás una próxima ocasión, les mando un saludo enorme y nos vemos. Ya saben que tienen que hacer verdad, darle like, suscribirse y compartir. Me está gustando el apoyo que hemos tenido en los últimos videos y espero esto siga creciendo. Gracias a todos ustedes y nos vemos el próximo viernes con un video nuevo. Adiós. Adiós. Adiós.